Por los senderos del agua van los hermosos niños, danzando entre las olas, cultivando la amistad. Cualquier organización no dura tanto, de la manera como nosotros hemos pasado el tiempo, con mucha actividad, jamás hemos bajado los brazos, gracias a Dios. Y cada día va en aumento el número de integrantes. 29 años de existencia, así lo han sentido. El tremendo apoyo del municipio de Constitución y mis más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de los integrantes de la Sociedad de Escritores de Constitución que preside también la señora Delfina Fuentes. Uy, son muchos años que hemos batallado por el grupo. No somos una sociedad, somos una familia de sociedad. Somos todos en uno. Yo estoy muy emocionada, feliz, porque no me lo esperaba. Realmente no me imaginé que tenían esta sorpresa para mí. Bueno, y estoy súper feliz porque yo llevo una trayectoria en la Sociedad de Escritores. ¿Se acuerdan años atrás? Yo fui nueve años la presidenta. No me lo esperaba para nada, pensaba que eran otros integrantes del grupo, porque incluso yo misma di ideas que podían hacerles de regalos los que este año iban a salir homenajeados. No me imaginé nunca hasta el segundo que me nombraron. Yo soy socia cooperadora, ¿ya? Con veinte años más o menos, hasta el día de hoy. Y usted me ve en todos lados, contenta, muy contenta porque... por el premio, porque fue un premio tremendo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!